Tu tapajara sea de la chonja y que Raje tori de la humara unhaïe que A tu ta bahara se avela chonhaïe que Raje tori de la humara unhaïe que Qahela piliji jadidhii labariji Yohi chiji khati rusele Tara tu bhar ya raja Qumar dhaqe sutele Qiraat bharaya raja Qumar dhaqe sutele 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!